Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas. Muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy. Este vídeo es un poquito diferente, por no decir, completamente diferente a los que os suelo traer por aquí. Pero es que os quería hablar de una plataforma, o sea, de una aplicación de móvil que yo voy utilizándola un par de semanitas porque, bueno, las que me seguís por los vlogs ya lo sabéis, pero queremos rebajar unos poquitos de kilos que nos estamos pasando, ya nos estamos colando este verano. Y también os quiero hablar un poquito de la experiencia de mi hermana que también ha adelgazado 15 kilitos y familiares que también están haciendo esta dieta. Y es de, o hablo de la dieta quieto, así que si no te quieres perder este vídeo un poquito de la experiencia, pues eso, cercana a mí o mía y de las ventajas que tiene esta aplicación, pues quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os quiero decir y que quiero dejar completamente claro es que yo no soy nutricionista. Yo no tengo, sé lo que sé de mi propia información de que yo me meto en plataformas, leo por internet, por Youtube, por nutricionistas que han hablado conmigo o que yo he hablado con ellas y que me he puesto en contacto porque quería saber un poquito más sobre esta dieta. Y por mi propia investigación y la experiencia propia de mi hermana, de mi prima, de mi cuñada, de mi... o sea, que no soy, lo que quiero decir con esto es que no soy médico ni que yo lo que diga aquí son palabras... que es mi experiencia, que aquí quiero contar mi experiencia. Y recomendaros una aplicación que tengo en el móvil, que ahora después os hablaré de ella, que me está ayudando muchísimo en este tema. Que es la dieta keto, porque lo que vamos a hablar aquí un poquito de la dieta keto. La dieta keto es una dieta que se basa en no comer nada, nada, nada de azúcares. Nada de azúcares. ¿Cómo no se come nada de azúcares? Bueno, fuera harinas, fuera patatas, fuera arroz, fuera legumbres... O sea, todo eso, aunque no lo creamos, tienen unas... las pastas, tienen una cantidad de azúcares increíbles. También tengo que decir que a las personas que tengáis o sufráis de alguna enfermedad, antes que nada, iros a vuestro médico, a un nutriólogo, a un nutricionista, a alguien que de verdad coja vuestro caso y os diga, pues mira, tú puedes hacerla, no puedes hacerla, que yo aquí no quiero yo meterme en camisas de once barras. Que no, que yo solamente quiero daros mi punto de vista y mi experiencia. Es un poquito un vídeo un poco informativo. Y contándoos lo mismo que os cuento, o veis mi día a día, o veis los vlogs, o veis las cosas que me van bien en rutinas de belleza, pues os quiero contar esto, que a mí me va bien, pero que es muy importante que lo tengáis muy claro, que no soy yo aquí médica ni nutrióloga. Eso quiero dejarlo por ahí muy clarito. La dieta keto, pues se basa en palabras para que me entendáis, es que no tomes nada, nada, nada de azúcares, lo que es nada, es nada. Para que el cuerpo entre en cetosis, que es un estado en el que como no le metes azúcar por ningún lado, ¿qué hace el cuerpo? Pues coger el azúcar de la grasa y empieza a adelgazar bastante, bastante rápido. Yo como sabéis tengo una bebé de 6 meses, de aquí para atrás no he hecho ninguna dieta, ni la keto ni ninguna, porque me estoy alimentando bastante bien, comiendo lo que me da la gana bastante bien, me refiero a que me he comido la nevera, los muebles y lo que había por mi casa, porque es que dando el pecho me da muchísima hambre. Pero como ya ha cumplido 6 meses y vamos a empezar a meterle la alimentación complementaria y ya la bebé no depende exclusivamente de mí y de mi leche, pues ya quiero empezar a cuidarme un poquito más. Y tengo que decir que he empezado a intentar hacer la dieta keto que si no sois súper súper estrictos, súper estrictos como yo, que a lo mejor os salís de cetosis en algún momento, en algún punto del día o de la semana, pues es también como dieta low cost que baja en carbohidratos, que sería un poquito similar no siendo tan estrictos. Pero bueno, si nos ponemos serios, pues la llamaríamos dieta keto. Entonces yo en una semana he adelgazado 2 kilitos, kilito y medio, sí, kilo 800. No llega a los 2 kilos. Porque llevo una semana. Pero, y os voy a enseñar la aplicación que me está ayudando muchísimo. Pero por ejemplo, mi hermana, que si me deja y me da permiso para poner la foto del antes y del después, el verano pasado estuvo haciéndola estrictamente y en 2 meses ella fue por cuestión de salud que se tenía que operar y tenía que adelgazar el peso bastante, el peso que ella quisiera tener, pero como tenía sobrepeso tenía que reducir el peso para la operación. Y adelgazó en 2 meses y medio, se puso de tope, empezó a hacerla en julio y se operaba en septiembre, 2 mesecitos escasos o 2 meses y medio, perdió más de 10 kilos, 10, 12 kilos. Y ahora ya, luego ya, siguió la dieta mejor o peor, se ha ido por temporadas cogiéndola y quitándola, cogiéndola y quitándola, pero ha llegado a perder 15 kilos largos, largos, largos. Y mucha gente, muchas primas y todo le han preguntado, mira Eva, ¿qué ha hecho? Porque es que ha adelgazado mucho, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Pues sus amigas, familiares que han tenido bebés, que se han quedado con unos kilitos de más y que mi hermana le ha contado, pues mira la dieta que tú investigas, infórmate, tal, bla, 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 pues se han puesto a hacerla también y también están adelgazando muchísimo. O sea, que adelgazas con esta dieta, adelgazas. Yo en una semana he perdido 1,8 kilos, ya os digo. Y lo que os quería enseñar es esta aplicación que me hablaron de... de esta aplicación de KetoCicle se llama y he conseguido un código de descuento que os lo voy a dejar por pantalla y todo linkeado con la que da información que es ELENA en mayúscula con H, ELENA10 y tenéis el 10% de descuento en todos los planes de suscripción de dieta Keto. Os voy a dejar el enlace exclusivo con mi código y todo en la cajita de información porque accediendo desde ese enlace os van a aplicar el 10% de descuento. Es un plan de dieta cetogénica, como ya he dicho, que se personaliza según tus necesidades y tus gustos. Es decir, tú te metes en el link que te voy a dejar abajo y rellena un cuestionario súper amplio de gustos, de comidas que sí, de comidas que no, horario, ejercicio, el tiempo que tú le dedicas, lo que puedes, siendo lo más sincera posible porque a raíz de ahí te van a preparar ellos como si estuvieras ahí en el móvil un entrenador personal que te va a ir diciendo lo que tienes que comer, cómo se prepara, el tiempo que va a tardar en prepararlo porque también te preguntan eso, que cuánto tiempo le puedes dedicar al día en cocinar, en prepararte la comida. Y está genial, genial, genial. Aparte no es nada de caro. También tenéis un apartado de ejercicio, o sea, de como si tuviese un entrenador... Esa es la parte de la comida, pero también tenéis otra parte que es como si tuvieseis un entrenador o un gimnasio en casa que os va diciendo qué ejercicio debéis de hacer y que hay un montón de ejercicios, de actividades y de todo los días a la semana. Y esta aplicación premium cuesta 15,99 euros y es un pago único, ¿vale? Para acceder a toda la parte de lo que es ejercicio físico. Pero también tenéis, pues eso, el programa personalizado de alimentación que es el que yo voy a enseñar ahora. Lo bueno que tiene esto es que tienes miles de ejercicios que puedes hacerlo en casa. Si no tienes como yo tiempo de ir al gimnasio o tienes niños pequeños, lo que sea, pues puedes siempre sacar los 30, 40 minutos de ejercicio en casa y tienes infinidad de ejercicios, que eso está genial. Os voy a enseñar un poquito la aplicación que yo ya la tengo descargada en el móvil. Sería esta de aquí. Se llama... ¡Ay! Que se me ha ido. Se llama KetoCicle. Le pulsamos y os la voy a estar enseñando. Aquí podéis ver... Me voy a poner más cerca de la pantalla para iros explicando. Y no sé si... Aquí sería mejor. Ahí os pone los nutrientes del día, la cantidad de proteínas que podéis comer, la cantidad de grasas y las calorías que tienes que consumir por día. Yo, por ejemplo, al indicar mi peso, mi altura y todo, pues pone que tengo que comer 1.350 calorías al día. Y, por ejemplo, las comidas de hoy. El desayuno tarda en hacerlo 10 minutos y es un sándwich Keto con huevito. Te pone los valores nutricionales, carbohidratos 1,1, grasas 30,1, proteínas 21,4. Y los ingredientes. Pues queso cheddar, mantequilla, huevo, sal, jamón y salsa tabasco, si es que te gusta. Y el paso a paso de cómo debes elaborarlo. ¿Qué pasa? Que si te gusta, pues lo haces y si no, lo puedes cambiar de comida y te da otra opción si la que te ha ofrecido pues no es de tu agrado. Te puedes hacer también, por ejemplo, le he dado a otra opción, pues huevos revueltos con queso y bacon. Esto sería para el desayuno. O huevos keto griegos revueltos o huevos fritos keto. Es decir, os vienen un montón gofres de queso americano keto. Os vienen un montón de recetas. Ese sería para el desayuno. Ahora, por ejemplo, estas son mis comidas de hoy. A media mañana puedes comer queso cheddar. Te pone también los valores nutricionales y las calorías que estás consumiendo para dividirlas a lo largo del día. A mediodía sopa cremosa de pollo y champiñones. Tardas 30 minutos en hacerla y si le pinchas lo mismo te dice cómo tienes que elaborarla paso a paso todo como debes de elaborarlo que es súper fácil. Huevo con salchicha de cerdo. Esto sería a media tarde. Y por la noche salmón con aderezo tainí. Aquí tienes para actualizar el peso, el consumo de agua que son unos 2 litros al día y los pasos que tendrías que marcarte un 8.000 pasos una meta de 8.000 pasos diarios. Y el resumen semanal también que te pone pues eso, lo que has conseguido y cómo va. Las comidas te vienen ya planificados lo de toda la semana por eso es más fácil luego también hacer la lista de la compra. El martes, te meten el martes y puedes ver qué es lo que vas a comer el martes el miércoles el jueves ahí estaría el viernes y el sábado. O sea, te viene planificado lo de toda la semana para que tú te hagas directamente la lista de la compra aquí la podéis ver lista de compra que te la hace directamente la aplicación le das a crear y seleccionas los días de la semana o de la siguiente semana lo que te toca y por ejemplo del lunes el domingo y el lunes crear lista de compra para que no se haga tan largo y aquí ponen lo que deberías de comprar tomate, cebolla, lechuga, apio, aguacate es decir, los ingredientes que vas a necesitar para seguir la dieta y hacer los platitos que te van saliendo para toda la semana. Ya me pongo otra vez por aquí no me digáis que no es una pasada o sea, tú cuando haces una dieta lo que más coñazo y al final acabas por no hacerla es porque vas a abrir el mueble o el frigorífico y a coger los ingredientes y dices a mí me falta de esto me falta de lo otro ah, pues como esto mismo porque no tienes al final lo que te hace falta entonces esto viene como tan bien planificado para que lo tengas todo ahí que me parece súper, súper bien. Luego tiene también pues eso, las comidas en la lista de compra dependiendo del día luego la zona de ejercicio que os he comentado antes estaría ahí en el corazoncito y te vendría la tabla de ejercicio le damos a preparar y le pones principiante avanzado y los días de la semana que vas a entrenar pues dos días o tres días a la semana cuatro días o cinco días lo que tú puedas y el nivel yo por ejemplo principiante rellene que era principiante y que iba a entrenar me iba a proponer para empezar tres días a la semana le doy a guardar y me vienen los tres días quince minutos cada día que está súper bien y un día pues lo podéis ver ahí le pinchamos a la flechita y te vienen los ejercicios con fotografía bien explicado escrito cómo lo debes de hacer si le pincha cada ejercicio te viene como más explicado todavía que me parece que está genial es que tiene aquí el entrenador tanto de comida nutriólogo como el entrenador personal lo puedes tener en el móvil es solamente que tú pues le eches un poquito de de motivación y ganas y sobre todo motivación porque esto al final se trata de pues de un estilo de vida y de echarle motivación pero cuando ves que en una semana has perdido un kilo y pico que ya el pantalón que es que no me abrochaban los vaqueros y ves que te abrochan pues te motiva un montón a seguir con el con el programa porque está está bastante bien como ya os he dicho pues para esta aplicación el precio lo voy a decir porque es muy económico que no me acuerdo ahora mismo cuánto pero es súper económico y creo que un dólar y algo que en euros no llega a los dos euros por semana que está genial os lo voy a enseñar por aquí pues tenéis plan de tres meses que es esto lo podéis pagar o tres meses seis meses o doce meses ya sabéis que esto es como los gimnasios que a más meses más barato os sale si lo haces por tres meses sale a dos con cincuenta dólares por semana que en euros es bastante menos si son doce meses sale a uno con veinticinco dólares por semana y si son seis meses uno setenta y cinco al caso es que son menos de dos euros a la semana es decir ridículo ridículo para lo bien que está y lo completa que es la aplicación y pues eso que que perder peso es muy fácil la dieta que no sé si la conocí ahí ya os digo que yo no soy una experta aquí para explicaros exactamente voy a intentar poner una foto de mi hermana del antes y el después porque es que es alucinante también voy a intentar ver si puede pues eso que ella os contara un poquito su 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 experiencia hola a todos soy Eva y quiero hacer un breve resumen de sobre mi experiencia con la dieta keto ¿vale? por problemas de salud tuve que realizarme una intervención quirúrgica y y decidí pues perder un poquito de peso antes de de ello empecé con la dieta keto y la verdad es que en comparación con otras dietas pues yo me sentía que estaba pecando cada vez que comía porque vamos pues alimentos ricos en grasas saludables no sé jamón panceta aguacate queso vamos ya se explicará un poquito más concretamente qué tipo de alimentos sí y qué tipos no pero vamos fue fantástico sí que es verdad que tu cuerpo nota o sea tú en tu cuerpo nota pues que la falta de azúcar y de carbohidratos pues los primeros días sientas como bastante dolor de cabeza se llama la típica gripe keto y y bueno pues tampoco nada insoportable y nada que no se pueda remediar toma suficiente agua sal sal no en exceso pero pero sí un poquito de sal y agua con limón que va fantástico y bueno esto hace que que se pase un poquillo esos síntomas más que nada es la falta de azúcar y carbohidratos en el cuerpo que pues te produce esa sensación que comúnmente llaman la la gripe keto fantásticamente yo pensaba que no iba a perder peso con las comidas que hacía no pasé nada de hambre sí que es verdad que es un cambio muy drástico en los alimentos que tú utilizas en tu día a día pero pasado una semana te acostumbras básicamente y bueno pues perdí en unos inicios 11 kilos más o menos es que yo me puse en 71 kilos mide unos 61 y de repente pues me quedé en 59 ahora estoy pesando 56 no he mantenido la dieta keto en el tiempo tan rigurosa sí que es verdad que mantengo pues una alimentación equilibrada soy un poquito más flexible en los eventos pues en las comidas familiares y tal porque al principio sí que es verdad que la hice con la intencionalidad de perder peso la he seguido manteniendo en el tiempo no me ha generado un efecto rebote y bueno pues comentar que aparte de la dieta obviamente pues un poquito de ejercicio al día más o menos da igual según las necesidades de cada persona y los horarios de cada persona pero sí que es verdad que empiezas con poquita cosa y al final el cuerpo te va pidiendo pues más y nada pues comentar que me puse en 2019 con la dieta verano del 2019 no en 2019 estaba ya en mis límites de peso verano del 2020 en julio me puse con la dieta estamos a primero de agosto de 2021 y bueno pues mis resultados espectaculares comentar pues eso que como podréis ver en las fotos no ha habido efecto rebote y genial aparte yo soy mamá tengo dos peques y se puede adaptar perfectamente a una rutina diaria así que nada pues más o menos mi experiencia y espero que os haya servido me voy a poner de pie que a veces pues no tengo una talla 36 que me va un poquillo holguerilla verá que este tipo de pantalón pues es holguero pero pues lo dicho que no no me ha surgido un efecto rebote es fácil de llevar y además para las cocinas y la organización cuando uno trabaja y tiene una vida un poquito más ajetreada va muy bien este tipo de dieta así que nada que lo recomiendo que mucho animo a quien le apetezca probarla que es fantástica chao a ver si puedo cogerla o capturarla a ver si quiere salir aquí en pantalla y si no pues os lo cuento yo un poquito por fotos pero es que le fue genial y yo cuando empezó la dieta yo decía pero vamos a ver si te estás desayunando un bacon unos huevos un chorizo yo no sé qué que no va a adelgazar que es imposible es imposible pues sí pues adelgazo eso en dos meses y pico 10 kilos 10 kilos largos súper bien y ya está chicas que hasta aquí que solamente por recomendaros la aplicación porque es que está genial KetoCicle se llama y pues que tengo 10% de descuento aplicable si os queréis ya veis que es súper económico pero si os queréis que os descuenten un poquito más pues el link que va a estar en la cajita de información y mi código que es en mayúscula Elena con H 10 pues os van a aplicar el código de descuento y ya está chicas que no me enrollo más que es que que yo en una semanita pues llevo casi 2 kilos ya lo veréis a largo plazo porque también quiero eso ejercitar y hacer más ejercicio físico pero ahora entre el verano la calor y la bebé que la tengo todavía muy pequeña a ver si ya en septiembre que pueda tener un poquito más de tiempo pues cogerlo con más ganas pero ya empieza por lo menos los hábitos alimenticios que es de lo que se trata escogiendo el hábito que no me enrollo más que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame edito arriba no olvides suscribirte al canal y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besito y chao 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 chao